¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde? Para el monte. ¿Para el monte? ¿Tan raro qué le da? ¿Qué tal si buscamos a nuevos vecinos y que los investigamos, le hacemos preguntas y qué nos pueden decir sobre la reserva? El cocodrilo que lo vieron varios niños, o sea, por ejemplo un niño que dice, ay hay un cocodrilo, ay ahí está, pues creo que hay un lago, un lago que está encantado tal vez, la patasola. Cuidadito, vamos a abrir la reja. Llorona ya tuvo cinco años antes de que nosotros llegáramos y nos daba la historia que aquí visitaba mucho, según la leyenda, la llorona. ¿Quién es una llorona? Es habitualmente una historia muy tradicional en la cual es una señora que sale en las noches o en las madrugadas llorando, llorando por recoger sus niños. Lo que pasa es que hace muchos años, hace más de 400 años, aquí no había absolutamente nada, en toda esta gran región y no existía esta ciudad. Era todo monte, era como un bosque, así como ese pedacito, pero todo era un gran bosque, absolutamente todo. Estuvimos bajando el año pasado y nos encontramos con una culebra rectil, era una talla X, pues no tan grande.